Muy buenas tardes Karina, información en vivo y hace exactamente 15 minutos se retomó la sesión de junta de portavoces luego de que se fuera a un cuarto intermedio. Esta sesión se estaría prolongando hasta horas de la tarde, sin embargo de momento los congresistas de nueva constitución socialista que estaba conformada por muchos ex legisladores de Perú Libre, Alfredo Pariona, Alex Flores, Jaime Quito, Silvana Robles, continúan indicando que van a presentar una denuncia penal contra la mesa directiva del Congreso de la República y también los portavoces luego de que su agrupación fuera rechazada para poder participar en la nueva conformación de los congresistas. cuadros de comisiones. Hay que recordar que hay 24 comisiones en el Congreso de la República y este grupo político conformado ayer por estos parlamentarios estaría quedando fuera de este nuevo cuadro de comisiones. Vamos a ver qué es lo que sucede de Karina. Hace instantes la congresista Silvana Robles señaló de que todo esto había sido una especie de venganza por parte del congresista Gualdemar Serrón, quien está en la segunda vicepresidenta del Congreso, según señaló que estaban enojados los parlamentarios de Perú Libre porque se habían retirado, según sus palabras, los pensantes de Perú Libre y que por ello habían tomado esta decisión de que esta bancada quedara fuera de la conformación del nuevo cuadro de comisiones del Congreso de la República. Junta de Portavoces continúa sesionando y nosotros vamos a estar esperando a que culmine esta sesión para poder conversar con algunos parlamentarios de Perú Libre y saber qué es lo que opinan respecto a las denuncias que están realizando los ex congresistas de este grupo político, como Jaime Quito, Silvana Robles, Alex Flores. Karina. Muy bien. ¿Me podrías decir, Karen, por favor, cómo va el tema de la bancada, que ya no sería bancada, me imagino, de Perú Bicentenario porque ha perdido a uno de sus miembros? ¡Exitosa! Bien, Karina, lo que pasa con Perú Bicentenario es que todavía se va a mantener el congresista en esta agrupación, es decir, en la conformación de listas todavía vamos a tener a las 12 bancadas con el congresista renunciante. Se suponía que eran 13 las que iban a participar hoy en la Junta de Portavoces, sin embargo, luego de este impase van a continuar siendo 12 y el congresista renunciante de Perú Bicentenario todavía se va a mantener al interior de esta agrupación, según nos han comentado, es lo que se viene llevando a cabo en estos momentos en la Junta de Portavoces. Entonces, Elías Varas, que es el congresista que dijo que iba a renunciar, ya no renuncia, fue un lapsus, renunció por unos minutos de mentiritas. No, lo que pasa, Karina, es que el congresista puede renunciar, pero también la agrupación debe aceptar la renuncia y posteriormente expulsar al parlamentario, como es lo que había ocurrido con Perú Libre. Esto es lo que está pasando. Entonces, esta bancada no habría, en todo caso, aceptado la renuncia del congresista y posteriormente haber emitido su expulsión. Es por ello que todavía se mantiene como integrante de Perú Bicentenario. Ah, bueno, entonces lo tienen secuestrado, así como nos dijo ayer Alex Flores, que lo mantenían secuestrado para no perder alguna comisión. ¿Eso es lo que están haciendo? Exactamente, es lo que estaría pasando en estos momentos, pero en todo caso, esperemos a que termine junta de portavoces para saber qué es lo que tienen que decir los voceros, no solamente de Perú Bicentenario, sino también de Perú Libre, porque son unas acusaciones bastante fuertes las que están realizando los ex parlamentarios de Perú Libre, Jaime Quito, Silvana Robles, incluso han señalado que van a presentar una denuncia penal. Muy bien, entonces también vamos a esperar qué es lo que dice Elías Varas, porque él en realidad sigue perteneciendo hasta este momento en cuestiones prácticas a Perú Bicentenario, que no perdería pues su condición de bancada y esto le da la oportunidad de tener una comisión por lo menos. Muchas gracias a Karen Santillán, vamos a estar a las expectativas de tus próximos despachos. ¡Gracias!